Si te dijeron No la esperaba, sin preguntar Abrió la puerta y entró en mi alma Se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia Y hoy me acompaña Si te dijeron que está conmigo a cada instante Y a todas horas no te mintiero Pues como sombra me persigue No me deja a solas Te conocía Sabía todo, fuiste tú Quien le contaste Y al verme solo no dudó en aprovecharse Vino a buscarme Y se sienta en la mesa Y me acompaña en el café Y contempla en silencio Tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto Y me dice que te tengo que olvidar Y se mete en la cama Y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Y se sienta en la mesa Y me acompaña en el café Y contempla en silencio Tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto Y me dice que te tengo que olvidar Y se mete en la cama Y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Y hoy que te encuentro Y me confiesas Que me quieres Que aún me extrañas Y me preguntas ¿Quién es esa Que hoy te acompaña? Tú la conoces Ella es La soledad 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 La soledad